Hola a todos gente, te gustavos de un nuevo video, esta vez de League of Legends Este vamos a jugar web en la top lane, aunque aquí están invertido el mapa La top lane es casi como si fuera la bot lane En pocas palabras, la top lane, al menos en esta partida, es en la parte inferior Más o menos, bueno vamos a empezar con el tema de la Q Lo que hace la Q es conforme vayamos dando básico, va a aumentar nuestro daño A ver, contra Trindman no hay que dejarlo que farme, hay que pelearle de una Hay que siempre pelearle de nuestro lado No hay que dejarle que farmee al señor Trindamer, porque si Trindamer farmea nos va a asumir la mollera y no queremos eso Y aparte conforme va escalando consigue más críticos y no queremos que agarre críticos, hay que intentar acabar con él Nos gastamos hasta el fantasma y pues acabamos con él Lo que no sabe Trindamer es que a Wen tiene un muy buen early Y no quería gastar tanto summon, pero no le calculé Y aquí yo ya me voy a ir, no me voy a gridiar Va a llevarme el siguiente capítulo perdido Bueno, ahí lo que hizo mal Trindamer fue no entender más o menos cómo funciona esto Y lo bueno es que la way se va a pushear hacia mi lado, ya que como está muy cerca a su torre Se va a pushear muy rápido Ya casi no he perdido mucho mínimo, voy a tener casi yo toda la oleada para farmearla casi bajo torre Así que no pasa nada Contra Trindamer es muy importante no pelearle cuando tenga la furia cargada Cuando no tenga la furia cargada podemos pelearle, pero si carga la furia no hay que pelearle Es casi como pedir que nos suma la mollera y no queremos eso, banda Hay que no trasumírsela a él Ok, XD, yo creo que se cambió el daño de la torre, por así decirlo Y hay que aprovechar Bueno, creo que ya se me regaló el señorito Trindamer Perdí algo de farm, pero al menos Trindamer va a tener que hacer la vaqueadura Si es que no quiere perder Aquí hay que intentar hacer un slow push, no nos interesa pushar la way rápido Simplemente voy a dar un slow push Y luego, ¿qué vamos a intentar hacer? Otro más Trindamer tiene que hacer la vaqueadura Y simplemente esperemos, ya después cuando se elemente todo esto bajo torre Intentaremos a lo mejor sacar placas Y ver qué más sucede Otro más esto nos va a dar la opción para rotar A lo mejor irnos a la mid lane Podríamos rotar a la mid lane, no sería tan mala idea También podríamos intentar adiviarlo, pero no es tan buena idea Vamos a intentar, como les digo, hacerle daño Lo que podamos Si podemos atosigarlo bajo torre, mucho mejor para nosotros Podemos usar la R, pero hay que esperarnos, aún no hay que usarla A ver, podemos hacernos el 2 contra 1 No lo había pensado en la posibilidad, pero sí puedo Casi, casi banda, casi, casi Ahí fue mi error porque tuve dudado, banda dudé Si no hubiese dudado, hubiese cambiado mucho la cosa Por dudé, banda Bueno, lo bueno es que casi terminamos el primer item Terminando el primer item, lo siguiente que nos vamos a llevar Va a ser el agritador para tener un poco más de curaciones Ahí tiene cuidado con Trindamer Si Trindamer vaqueda, mejor para mí Sí, va a ser la vaquedora, así que nos conviene Nos va a convenir hiperpushar la wave Igual, ¿no? Mejor vamos a hacer un slowpush Porque pelearle a Trindamer no es muy buena idea Porque va a tener más o menos la R Pues eso no nos beneficia en nada Vamos a intentar farmear lo que podamos Y pues, más o menos con wave Lo que nos va a interesar es aumentarnos el daño por segundo El DPS Hay que también intentar farmear lo que podamos La idea de hacer un slowpush es evitar que Trindamer farmee Y luego aparte Trindamer tiene la R Si él quiere nos puede diviar Por eso nos interesa tener más minimum que él Pero a la hora de hacer los intercambios Poder sacarle más ventaja A mí me interesa que él saque ventaja a nosotros A ver, podríamos entrarle casi all-in, banda No porque me guste hacerle como all-in Pero intentar más o menos quemarle la R Y pues ahí quedó el Trindamer Es lo bueno de tener superior de Minions Podemos hacer como le digo de las nuestras V no me gusta que esté pusheando Pero ya ni modo, banda Habrá que pushear esto Porque realmente no me gusta Yo preferiría llevarme la calmada a la wave Lo que se le puede hacer, banda Bueno, vamos a intentar sacar objetivo Vamos a intentar sacar la torre Creo que a lo mejor la torre se iba a caer Con la ayuda de V Esto no me lo esperaba la mera verdad Pero pues sucedió, banda, sucedió Lo bueno es que ya casi nos hacemos la torre Me tomo si nos hacemos la torre Si es que V viene Si V me hubiera ayudado Si nos acabamos torres Por ahí ni modo Vámonos Voy a decirle que tenga cuidado Ya tengo suficiente para hacerme Bueno, ya tengo suficiente oro Para hacerme el Dint of Nashor Creo que voy a llevar las botas Voy a llevar unas glotonas Para llevarme un poco más de sustain Vime está tratando de hacer toda la experiencia y oro Pues ya ni modo, banda Vamos a decir que vamos a ir No entiendo realmente que quiera hacer V Que hace en la En la top lane Por así decirlo Pero ya ni modo Vamos a poner un guardacito Bueno, un pink guard Para tener visión del heraldo Ya que luego hay que buscar Es el slow push No nos interesa pushar la wave Tampoco nos interesa pelearle a Tryndamere Él tiene toda la furia Hay que evitar las peleas Igual si V viniera Saldrían cosas guapas Pero si V no viene Está difícil Intentamos formar lo que podamos Yo ya hice algo de daño Así que con eso es más que suficiente Y ahorita mismo va a perder la era Tryndamere Por no estar casi Con nosotros No sé cómo marcar Que han desaparecido unos enemigos Ahora sí voy a pinguearlo de una Voy a poner el tema de la W Gastó la R Así que podemos nosotros acabar con él No salió la otra R Pero ya acabamos con él Lo que va a hacer Va a ser curarse Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo Vamos a curarnos con las papayitas Pero Tryndamere tiene más sustain Así que yo creo que mejor voy a vaquear A ver, creo que puedo ganarle Nomás hay que esperar la oportunidad Para pelearle Ya gastó la R No tiene summon Ni va a tener primero la R Antes que él Así que se le puede ganar Banda Pero ahorita voy a primero Esperarme Están en En el de este Heraldo A ver, si alguien me ayudara Agresión desde arriba Pero si nadie me ayuda Está difícil Voy a hacer la vaquillera Tomás ya puse un ward No me voy a quedar Banda Yo me voy a marchar Creo que sí No sé si Terminarme las botas O a gritador Bueno, igual me puedo terminar las botas Para tener un mini power spy Me voy a llevar las glotonas Porque quiero sustain A ver Y lo siguiente ¿Qué es lo que me recomienda? Podría hacérmelo entonces Eso si es que me lo recomienda Ahora sí, vámonos Lo que va a hacer esto Es darnos velocidad Y nadie vino Al tema del Heraldo Vamos a seguir Con esto A Trindam le puedo ganar Como les digo No me preocupa para nada Esto me utiliza algo de daño Yo creo que terminando esto Me voy a llevar el tema de De a gritador No me preocupa Aurelion Aerosol Voy a intentar ir Para Aurelion Porque el de este Trindamard es más inmortal Que la de esta Así que con él Hay que tener mucho cuidado Pues nada mal Banda de parte De nuestro equipo Vamos a intentar tirar La torre Trindamard No sé qué le sucedió Banda O qué le pasó Creo que hizo Pues la vaqueadura No sé si gastó R Si hubiese gastado R Nos vendría a nosotros Bien para los peleos Unos contra uno Si sabemos que no tiene R Podemos pelearle Pero si no sabemos eso Pues ahí está complicado Pelearle Vamos a tirarle ya De una a la torre No pasa nada Y pasamos a quedarnos Con sus papayitas Vamos a quitarle Las papayas al Trindamard Para que no las use él Mejor las uso yo A que las use él Y mientras vamos a intentar Tirar torres No creo poder tirar La siguiente torre Pero al menos Voy a intentar hacer algo Aunque me estoy comiendo El daño de la torre Apenas me estoy dando cuenta Voy a intentar Pushear esto rápido Para que él pierda a farme Aparte yo A lo mejor sacar placas Bueno ya no se pueden sacar placas De estos tier Me voy a retirar Nada mal Creo que tienes Dame hervida por mí Así que yo creo que Ya es buen momento De retirarme Para el siguiente ítem Me falta A ver no me gusta Estar muy aquí Porque siento que me puede Gankear Para el siguiente ítem Me faltan ya 1600 Bueno ya es casi nada Banda casi nada Falta poquito Me gustaría irme a la Mitchell A ayudar a Al Midlaner O a nuestro jungla Que se le está complicando un poco Tengo una cantidad Un número un poco XD 1, 1, 1 Voy a intentar subir A la mejor Porque como le digo Hay que intentar sacar También ventajas Para el equipo No nomás yo De momento me voy a caer En la torre Nomás para que No nos las tiren Tiren Si nos tiran En la torre Pues está difícil Bueno ya no respeta El Tryndamere Así que nada mal Hay que tener mucho cuidado Con Tryndamere Como le digo El crítico No nos beneficia Para nosotros En nada Vamos a gastar Ya el Fantasmal A ver si viene Nuestro queridísimo ADC Bueno ADC jungla XD No sé por qué No usó la R De Tryndamere Se nos regaló Bien feo Pero bueno A lo mejor Se le dio miedo Ver una win Con tijeras e hilo No lo culpo A veces ver una win Con tijeras e hilo Puede que dé algo de miedo Vendamos a quedarnos Aquí para quedarnos Con los Minions V debería tener cuidado Que se nos va a comer Daño de la torre Ahorita que entra Esta wey Vamos a aprovechar Para pushar Y tirar la torre Solo que podamos Hay que intentar Tirarlo También hay que intentar Hacer el máximo daño Posible a los Minions Y pues esta partida No está saliendo al mal Porque en sí Wey Si está algo Algo no Está muy fuerte Creo que ya no hay Más Minions Wey Si está muy fuerte Que digamos En serio Lo fuerte que está Wey Es algo absurdo Y ya ya me voy a retirar Porque ahí viene Tryndamere Y aparte ya tengo Item Puedo ganarle Pero yo realmente Veo más rentable Terminarme el ítem Que estar peleándole No hay que perder Nuestra ventaja Igual Rabado no viene mal De tercer ítem Está bien Bueno vamos a intentar Irnos a la Al dragón Si es que aguantan Vámonos ya de una Hay que ir Banda Hay que ir Y todos modos Tenemos el fantasmal En caso que se complique Vámonos banda Vámonos Bueno no va a salir Nada más decirle Que tenga cuidado Mejor nosotros Vámonos al dragón Y ya con el agritador Nos vamos a curar Así que no me preocupa Tanto esto Yo simplemente Voy a hacer el dragón Y creo que también La de esta La de esta E Nos da un común No sé si nos da resistencia Pero creo que nos da Algo 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 más Como si fuera la E De Graves Pero por si acaso Voy a leer la habilidad Porque en si no me sé Todas las habilidades Que tiene Gwen Ok nomás aumenta El daño mágico Y creo que mejor Un poco del alcance Igual no está mal Está bien Está bien It's good It's good Sigamos farmeando La wave A ver la bot Lo están tirando Todo Ya que hay un arame En mí Yo me voy a ir A top lane A intentar tirar Lo que pueda Mientras ellos Aguanten La bot lane Yo me voy a encargar De tirar la top lane Creo que si me la marco Banda Creo que si me la puedo Marcar Ok Si Gwen Con el daño Que tiene Con el tema De la Q Banda Que les digo Aquí me está Haciendo focus La torre Aquí también Tienen cuidado Con el focus De las torres Que nos puede hacer Mucho daño Que no parezca No creo Poder tirar La torre La verdad No sé Qué le habrá pasado A los minions No aguantaron Casi nada Voy a intentar Tirar la torre Lo que podamos Tiramos la torre Vámonos Vamos a gastarle La R Nomás para huir Esa es una estrategia Muy XD Me gustaría pelearle Pero sinceramente No quiero Como les digo Perder la ventaja Si tengo la ventaja Hay que mantenerla Vamos a darle Una de Casamira Que se la rifó Es muy importante Mantener la ventaja Y no perderla A veces podemos Cometer el error De que cuando vamos Muy bien Se nos venimos Muy arriba Y terminamos Repartiendo Puro guamazo loco No es tan malo No es malo Pero en sí Hay muchas otras cosas Que se pueden hacer En lugar de estar Bien tryhard También me di cuenta Que se puede cancelar La animación Que creo que con un auto Cancela la animación O la habilidad En la mid lane Andan bien Yo me encargo De ahora A pushar la bot lane Y sigamos repartiendo Puro golpe Manda puro guamazo De todos modos Creo que le puedo ganar El uno contra uno A Graves El que si me preocupa Es Trindamere No va tan fedeado Pero igual Me preocupa mucho Tampoco voy tan Hiper fedeado Como para intentar Bueno Como para poder ganarle Me van a ganar De irme a la mid lane Pero sinceramente Me gusta más Hacer split push Estoy poderoso Puedo tirar objetivos Bueno Y mi equipo anda sobrado Ya sea la mid lane En cualquier zona Mi equipo Como les digo Anda muy sobrado Y el equipo enemigo Se rindió Igual no los culpo Mi equipo lo hizo muy bien Y pues bien jugado De parte de todos No salió tan mal Esta partida Ahí nos vemos En la siguiente partida Voy a verla A ver que tal Si la subo O no la subo Y nos vemos En la siguiente partida Nos vemos Nos vemos Cuídense No salió tan mal Gracias.